hola qué tal volvemos a assassin's creed odyssey y en el vídeo anterior estuvimos haciendo combates navales para liberar a naxos del asedio de faros y de hecho destruimos la flota de faros por lo tanto ahora naxos y faros están unidas bajo el mando espartano pero bueno aparte de esto pasaron muchas cosas mi reina a la madre de casandra nos dijo dónde se encuentra el padre de la susodicha y también que nos reuniríamos en la conia ya cerca de esparta para intentar sacar al culto de ahí y con esparta atacar supongo a los atenienses o lo que quede del culto en la zona de atenas pero lo que tenemos que hacer es marcharnos hacia tera la isla en la que se encuentra el padre de casandra a ver si podemos no matar a nuestra tripulación en el intento mejor veamos tera está hacia el sur estamos aquí en naxos tenemos que ir hacia creta vale y es la isla que está más hacia el oeste preparados vale bueno en principio creo que tenemos bastante nivel básicamente porque estamos haciendo todas las ubicaciones hostia ese de ahí es otro barco épico pero me parece que ya tuve bastante combate naval en el vídeo anterior a no o lleva no creo que lleva el símbolo de esparta en fin las montañas que se ven ahí al fondo son de creta pero tenemos esas tres islas volcánicas delante tera debería ser la que está más hacia el oeste o sea esa de ahí vale he ganado experiencia no sé por qué vale lo que veo es que aquí hay bastante hay bastante pirata así que a ver si podemos esquivarlos los piratas aquí tienen tienen barcos potentes ademas que tenemos que estar con todos y muy bien pues tenemos preparados toma hay un pa hay un palacio aquí debajo se va la comandante se va descansad todos Se está a tomar por culo de... de ningún sitio. ¿Cómo hay un palacio aquí abajo? A ver. Buah, no veo ni torta. ¡Venga! ¡Oh! ¿En serio? ¡Mierda, tiburón, tiburón! ¡Uy! ¡Mierda! ¿De dónde han salido? Vale, ¿sabes qué te digo? Que me vuelvo a la superficie. Que aquí entre que se me acaba el oxígeno. Y demás. ¡Guau! Pero es que está a tomar por el culo de profundidad. ¿Cómo demonios acabó un palacio aquí? Es que además está en medio de la nada. Vale, parece que hay tres tiburones dando por saco. ¡Mierda! Se me va a cruzar uno. A ver si no me ve. ¡Vamos, Cassandra! ¡Mierda! Me pondré la espada. A ver si puedo atacar mejor. ¿Qué? Me han dado... Me han dado disfraces del culto del cosmos. Tengo la sensación de que se me va a hacer eterno buscar aquí los tesoros. Así que... usaré a Ícaro. A ver, Ícaro. Tú que tienes visión de todo. Dime dónde están los tesoros ahí bajo el agua. Joder, si menos mal, ¿eh? Porque si no... están lejísimos. A ver, ¿y qué es lo que hemos obtenido? No, esto es de antes... No, esto es lo que creo. No, esto es lo que tenemos que hacer, Castanza Oоны. Seguimos a seguirte aquí en Estados Unidos. No, John... No... No, no. Si, yo pongo ahí. I dado bien para detener bien deseosadas a la fuente. Entonces, DMD tiene vig troradas. Esta ropa con las manos. a cualquiera que le se acercan unas fuerzas enormes están muriendo inocentes pagaremos ven a pot idea a vale esto es la misión que es una carta que nos ha llegado vale 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 y aquí porque me sale esto a ver miembro del culto qué pista hemos obtenido sólo tengo una pista de este se me cargue a dos de su rama no sé no veo a llevar tres líderes de las islas de festo son estas las islas de festo este conjunto de tres islas volcánicas no islas volcánicas bueno a ver vamos a por los tesoros y a ver si así nos podemos largar ya hacemos esta ubicación a coño que la pista del culto aún aún no la he pillado casandra que haces ah 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 como me he quedado sin respiración tan rápido vamos uff vale creo que lo que ha pasado es que al estar sometidos a tanta presión eso nos ha nos ha hecho que se nos gastará la respiración más rápido y al tiburón esta es la pista navega por las esporadas vale o sea el tiburón va en un barco había otro que iba en barco quien era mal y de no era alguien de por aquí la quimera esta vale a ver vamos a por la última a por el último tesoro caramba esta ubicación toma y este tripulante que le ha pasado que se ha muerto así de golpe a ver este tiene pinta de estar más cerca de la superficie bueno lo he pasado muy mal ah 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 pues menos mal menos mal que se me ha ocurrido lo de bueno no es que se me haya ocurrido pero usar a Icaro ya de saque porque para encontrar esos tres tesoros podíamos estarnos aquí un rato y además muriéndonos que por cierto eso me recuerda al barco le hemos conseguido bastagos 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 y miembros del culto si hombre me voy a disfrazar yo de miembro del culto bueno solo si tenemos que infiltrarnos vamos pues la isla de cera vale vamos a ver donde podemos atracar que raro no parece que raro no parece no parece no parece que haya nada por aquí no parece que haya nada por aquí que tienen que ir a pues si ya no 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 ni 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 Vale, ese debe ser el palacio minoico del que hablaban. Uh, parece que hay algo interesante. Muy bonito el sitio. Buah, esto tiene pinta de haber sido el cráter de un volcán. Así esta isla en forma de herradura. Pues parece que aquí no hay ningún sitio para atracar. Esperaremos a que vuelva la comandante. Vale, pues voy a aparcar aquí, a ver. Qué raro, parece que ahí hay como un espejo o algo así. A ver, quién demonios será el padre de Cassandra y por qué vive en un sitio como este. ¿Qué pasa? Bueno, de momento no veo nada demasiado interesante. Gatito, gatito. No me toques las narices. Vale, un trono minoico. Los minoicos fueron de las primeras civilizaciones en aparecer aquí en Grecia, concretamente en la isla de Creta, por eso estamos cerca del lugar. Dice que hay una atalaya por aquí. ¿Dónde? ¿Me pone abajo? What the fuck? Es que no quiero marcarme la ubicación. Quiero explorar un poco por mí mismo. A ver qué marcan estos espejos. Espera, que aquí hay cosas para saquear. Especialmente, ¿sabes? ¡Gracias! 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 ¡Joder, macho! Pero... ¿Qué está pasando? Que tengo muy mala puntería. ¡Hala! Voy a tomar por saco. ¡Gracias! ¡Joder! Al menos me llevo pieles. A ver, ahora... nos falta mover esto... Vale, veamos... La leche... Vale... Estoy mirando a por aquí. Las ruinas parecen antiguas. ¿Quién las construiría y cuándo? ¿Qué son esas torres? Bueno, lo que hemos dicho son... Uh... Las construyeron los minoicos. Vamos... Ah, mira... Aquí está la... Atalaya. Vale, ya tenemos casi todos los rayos de luz. Dejos en los días. Ah, mirad, si aquí había un sitio para atracar. Vaya hombre. A ver... Vale, esto por aquí... No. No porque ahora me tapa... Este. Vaya hombre, no me esperaba... ...tener que resolver un acertijo. Vale, este viene por aquí... Vale, no puedo moverlo... Vale, a ver si ahora... Ehm... Uff, por los pelos... Mierda. ¡Ah! ¡Ah! Debería funcionar. Ahora aprobaré la puerta. ¡Uh! Esto tiene pinta... Pinta muy chunga. A ver... ...que habrá... ...tras esta... ...tras este puerto. ...tras este puerto... Por fin... ...ahora... ...a ver que hay dentro... ...ahora... 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 Ok... ... pues... ... salto de fe... Ev, aquí hay unos huesos... ...así que alguien consiguió abrir la puerta... Tellenme! ¿Por qué estar aquí, mi padre? ¿Por qué estar aquí, mi padre? ¿Qué calor hace? ¿Qué habría lava aquí? Este es nuestro segundo volcán. A ver, entiendo que tenemos que ir hacia allí. Uh, espera, mira, ahí hay unas rocas que tienen buena pinta. Voy a ir con cuidado. Sí, aquí no podemos caernos. Vale, buen material. A ver, el problema ahora... Podría pasar escalando por aquí. A ver... Con cuidado... Ay, qué miedo me da. Vale. Parece que hemos pasado bien, ¿no? A ver, no quiero acercarme demasiado a la lava por si acaso. Vale. Vale. Anda, mira, estamos justo debajo del barco. Toma, más altos de fe, pero ¿a dónde vamos? A visitar a Hades, a lo mejor. Hora de tinieblas. Sigo sin entender por qué hay tantos esqueletos. A ver, estará aquí nuestro papayito. Bueno, pues volvemos a tener más lava. Parece que vamos a visitar... Más las profundidades. Vale, parece que hay un camino por ahí. Aquí hay unos saltos que llevan... Hasta aquí, pero me da más miedo. A ver, con cuidado. Ay, madre, me da un infarto. Vale, más piedrecitas. Por ahí, no sé si vamos a poder pasar escalando por ahí. Creo que el camino que me marca es ir por ahí. ¡Ay, Dios! Pensaba que se quedaba corta y que se caía. Pero, Cassandra, como eres tan torpe. Ahí hay una piedrecilla y un esqueleto, pero... parece que hemos pasado uno más. Anda, que después para salir de aquí también será divertido. Si no hay otra... Si no hay otra salida. A ver, veamos si a la tercera. ¿Qué lugar es este? ¿Cómo demonios está esto construido en un lugar que tiene lava literalmente al lado? Hora de darse un baño. Sí, porque no veo... No veo ninguna otra manera de bajar. Muy bien, pues... Otro saltito de fe. A ver, algo interesante por aquí. ¿Y cómo hay peces aquí? ¿Cómo sobreviven? Si no hay plantas ni... ni nada. ¡Ah! 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 Y estas cajas que parecen militares. Vale. Buen material. Sé que debería ir hacia el centro, pero quiero explorar detenidamente. No, esto de aquí no voy a poder escalarlo. Lo que no entiendo es por qué no me sube por aquí. Vale, no me deja, no me deja subir. ¿Será que no quiere? A ver, ¿qué es esto? ¿Hola? ¡Ikaro! ¡Troitor! Saludos, Cassandra. Bienvenida a la Atlántida. ¿La Atlántida? ¡Imposible! Creía que solo era un mito. Los mitos y las leyendas esconden muchos de los secretos de este mundo. ¿Y tú quién eres? Mi nombre es Pitágoras. Soy tu padre. ¿Pitágoras? Eso no tiene ningún sentido. Murió hace décadas. Sí. Hace casi un siglo si la memoria no me falla. Y aún así, aquí me tienes. Entonces, Ikaro es... Mi amigo más viejo y querido. Le había encomendado tu protección y aquí estás. ¡Guau! Esto sí que no me lo esperaba. Es decir, ¿cómo está la Atlántida aquí abajo? Solo busco mi destino, vengo a conocer a mi padre. Voy a conocer a mi padre real. ¿A ti? No te enviaron a una reunión familiar. Hay cosas más serias en juego. ¿Por qué me han enviado? ¿Qué pinto yo en todo esto? ¡Quiero respuestas! En este lugar hay conocimiento. Conocimiento muy poderoso. En las manos equivocadas, sus secretos podrían provocar la caída de la humanidad. No podemos dejar que nadie descubra este sitio. Hay que encontrar la forma de clausurarlo eternamente. No entiendo nada de esto. Soy una guerrera, no una estudiosa. Todos tenemos un propósito, Cassandra. El tuyo, proteger conmigo los secretos de la Atlántida. Hombre, no me... No me gusta mucho la idea. ¿Y por qué habrías de hacerlo? Nunca estuviste a mi lado. Tanto sufrimiento era necesario para prepararte para lo que nos aguarda. Yo no he pedido nada de esto. Nuestro destino es la carga que debemos soportar. No es algo que elijamos. ¿Y qué me ordenas que haga? Las respuestas que busco están tras estos mecanismos. Están cerrados. Y los artefactos que los abren han desaparecido. Vale. ¿Tengo que encontrar los artefactos y devolverlos a la Atlántida? He reunido información. Queda pistas sobre dónde podrían estar los artefactos. Pero son extremadamente poderosos. Corrompen la mente de la gente menos preparada. Y poseen voluntad propia para defenderse. Los traeré de vuelta. Pero sigo teniendo preguntas para ti. Y yo tengo las respuestas. Pero de momento toma esto. Parte de la llave para acceder al artefacto oculto en Beocia. Un aliado está tratando de encontrar la segunda mitad ahora mismo. Tampoco entiendo muy bien qué pinta Pitágoras en todo esto. Pitágoras era un matemático. Pero también es cierto que la sociedad pitagórica... Es verdad que eran bastante misteriosos. Y demás, pero... Caramba. Qué extraño. ¡Tera! ¡Es la Atlántida! ¿La Atlántida? Voy a mirar tus constantes. ¡Deliras! Estamos buscando un artefacto Isu capaz de alterar la realidad. ¿Y te asustas por esto? Pitágoras nació alrededor del 570 antes de la Era Común. El hombre de la cueva debería tener casi 150 años. ¿Qué lo puedo mantener tanto tiempo con vida? ¡La vara de Hermes Trimejisto! Señorita Hassan, tenía razón. Vamos a recoger los bártulos. Gracias. En marcha. Bueno, pues si no teníamos bastante con encontrar a los fiembros del culto, ahora tenemos que encontrar los artefactos estos. Desde luego, Cassandra no está aburrida nunca. He llegado a las coordenadas. Las cuevas que habíamos detectado deberían estar aquí debajo. Tengo el equipo listo. Me voy a zambulir. No sabemos qué hay ahí abajo. Podría haber tiburones. Los prefiero a templarios. Estaremos alerta por si llega a Abstergo. Suerte, Leila. Gracias. Voy a bajar ya. Si hay una forma de entrar, la encontraré. Vaya, vaya. Sé que estamos en la isla de Tera, pero en el tiempo presente. Entiendo que no voy a poder explorar demasiado la isla. Pero bueno, esto lo dejaremos ya para el próximo vídeo. Que creo que ya me estoy alargando demasiado. Ya hemos tenido demasiadas emociones fuertes para ahora. La verdad, hemos entrado en un rumbo que no me esperaba. Una dirección totalmente nueva. Y la verdad es que no tengo ni idea de cómo vamos a salir de todo este entramado en el que nos estamos metiendo. En fin, lo dicho. Lo vamos a dejar aquí. Ah, mierda. No me deja guardar. Qué putada. Vale. Pero igualmente vamos a dejar aquí el vídeo. Y en el siguiente, pues continuamos desde este punto. A ver qué espera encontrar Leila. Y a ver si podemos volver a nuestra historia. Que es lo que a mí me gusta. La historia dentro del... O sea, la historia del pasado. Poder viajar por el tiempo. Y poder ver esas épocas antiguas. Así que nada. Lo dejamos aquí y continuamos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.